Bienvenida comadre mía a saber mis últimos avances de cómo va mi embarazo Gracias por estar aquí de nuevo, gracias por toda la receptividad que ha tenido mi pancita Aunque les cuento chicas que yo ahorita mismo me siento Winnie Pooh Si todas las camisas yo no sé por qué, ya solo tengo cuatro meses pero ya todas me quedan como por encima Se me puede ver la elástica del pantalón Así que creo que ya es hora de comprar blusitas de embarazadas porque evidentemente ya estas no me están quedando muy bien Pero bueno mis bellas, bienvenidas de nuevo al canal Hoy voy a estar probando dos de los productos de los cuales les voy a contar un poco mi experiencia Porque ya conocía más o menos sobre estas fajitas Estas son unas fajas para embarazadas A ver, esto no necesariamente es para verte más delgada Ni para ocultarte tu pancita Ni los cauchitos que se te salen, no Esta faja lo que te ayuda más que todo es al peso de la barriga del bebé Y les cuento por qué conozco esto, aunque para serles franca nunca la había tenido Por eso como pueden ver está totalmente nuevo Resulta y acontece que cuando yo salí embarazada con mi primera hija que es Ashley Recuerdo que como alrededor de los 7 meses a mí me empezaron a dar unos calambres Pero no eran unos calambres común y corriente en la pierna Sino que eran unos calambres en la ingle A ver, en la ingle para serles un poco más exacta Porque yo sé que estos videos lo ven más que todo mujeres Y que quizás tienes alguna amiga, alguna tía, alguna prima vecina que está embarazada Y que quizás tenga estos tipos de problemas O como yo que no tenía para nada conocimiento que esto me pudiese suceder Y es que la ingle es justamente aquí O sea, aquí, justamente aquí Entonces es entre la mariposita y la pierna Justamente en esa área Y recuerdo que yo estaba como cocinando Y me dio como un dolor Pero ese dolor se puso tan pero tan fuerte Que yo, chicas, me puse a llorar como alrededor de un minuto duro Pero son los minutos más intensos de dolor Esto me sucedió en el embarazo como unas 5 veces Una de esas veces me dio cuando mi esposo estaba en mi casa Y recuerdo que él se puso tan pero tan nervioso Que casi me lleva cargada al hospital Porque es que en realidad yo siempre he sido fuerte para los dolores Tanto así que yo llegué hasta 9 de dilatación Sin nada de medicamentos ni nada para poderme ayudar con el dolor Sino que mi parto fue natural Y aguanté muy bien las contracciones Pero este dolor, chicas, o sea, a mí me volvió loca Y sí, yo recuerdo que yo dije Si así es este dolor de inglés No me quiero imaginar el momento en que dé a luz Pero no, gracias a Dios pude soportarlo bien Pero entonces yo le conté eso a mi doctor Y mi doctor me dijo que tenía que utilizar una de estas fajitas Porque el peso del bebé me estaba presionando Una de las arterias, de las venas De algo que pasa por allí Y que eso era lo que provocaba el dolor Así que yo de una vez me aseguré de comprarlas En esa oportunidad no tenía monetariamente dinero Para poderme comprar estas fajitas Así que gracias a Dios ahorita tengo la oportunidad de comprármelas Y lo hice porque recuerdo que cuando yo tenía 7 meses Mi barriga tenía este mismo tamaño Que tiene ahorita Así que lo del dicho este Que las barrigas son más grandes En tu segundo, en tu tercero, en tu cuarto embarazo Es totalmente cierto en mi caso O sea, mi barriga con mi primera bebé era súper chiquitica Casi que ni la gente se daba cuenta que estaba embarazada Sino más o menos a los 8 meses Que ya se me veía Pero con esta, o sea, desde un comienzo O sea, ya se me nota Ok, entonces aquí tengo esta fajita Y básicamente Ok, esta es mi barriguita Y esta es la faja Esto se coloca justamente aquí en el peso Para ayudarte a soportar Y que no te duela tanto la pelvis y esta área Esto chicas no aprieta Esto básicamente es como un sostén Que te ayuda con el peso A mí aún no me han dado esos tipos de dolores Que les acabo de comentar Así que ya yo la tengo por precaución Cuando yo sienta que ya mi pancita Está bastante pesadita La utilizaré y veremos Si en realidad me ayudan a controlar Estos tipos de dolores Por los momentos mi pasita está bien chiquitita Así que no siento que sea necesario En estos momentos utilizarla Pero sí sé que esta la recomiendan mucho Para las personas que van a tener Trillizos, gemelos Y barrigas que son bastante grandes Porque sí sienten mucho, mucho la presión Así que para las que no sepan Existen fajas para embarazadas Que te ayudan a sostener tu pancita Otro de los productos que en realidad Me conmovió mucho Y no voy a nombrar el nombre de la persona Por respeto Pero es a alguien conocida Que tuvo un accidente automovilístico Donde lamentablemente Tuvo la pérdida de su bebé O de un bebé Y esto básicamente fue Porque recordemos que los cinturones Son de aquí Y luego pasa una parte Que atraviesa tu pancita Cuando los carros dan esos frenazos El bebé lo que hizo fue como Se le hizo como algo aquí justamente En la cabeza Porque esa persona tenía Nueve meses de embarazo De emergencia sacan al bebé Pero sí salió como con un hematoma Con una bola de sangre en su cabecita Y lamentablemente la persona Perdió ese bebé Así que luego que nos enteramos de eso Como que la persona estuvo Investigando sobre estos tipos De productos Para ayudarnos A las mamitas que estamos embarazadas A utilizar unos cinturones Que sean seguros Pero para embarazadas Yo esto en realidad No lo sabía para nada Chicas Yo en mi primer embarazo Utilicé el cinturón común y corriente Que utilizamos todos Pero eso en cuanto accidente En cuanto pegas un frenazo Suele apretar tu barriguita Y lo digo por experiencia propia Así que en cuanto me mostraron Este producto Dije Wow Es muy muy importante Protegernos tanto a nosotros Como protegernos a nuestro bebé Sabemos perfectamente bien Que no queremos que a nuestro bebé Le pase nada Pero quizás por no estar informadas No sabemos que estos tipos de productos Existen en el mercado Y más si tú eres una persona Que tiene que ir al trabajo Que tiene que buscar a sus otros hijos O sea que está en continuo contacto Con otros carros Con manejar Y esas cosas Yo aquí no estoy recomendando Ninguna marca en específico Ni ninguno de estos videos Que he hecho Son patrocinados Si hay un video patrocinado En mi canal Se los diré Esta fue la marca que yo conseguí Pero ustedes pueden comprar La que les parezca Mucho más económica Esto yo lo adquirí por Amazon Y una de las cosas Que me pareció muy importante Es que viene en diferentes idiomas No nada más está en inglés Básicamente dice Que es un ajustador de cinturón De seguridad Para embarazadas Aquí te enseña Los pasos de instalación Y esto No te aprietará O sea Esto dice Que es una seguridad A través de los muslos Y que no concentrará La presión del cinturón En tu vientre Es totalmente seguro Como un cinturón De seguridad Tradicional Se puede instalar Como asiento de copiloto Como el de piloto Y medio Viendo las instrucciones Aquí chicas Parece muy fácil No significa Que no vas a utilizar El cinturón De seguridad tradicional Sino que esto Básicamente Atraviesa El cojín O atraviesa El asiento Y esto te queda Entre las entrepiernas O sea Vas a abrazar El cojín Donde te sientas Yo voy a hacer Estas tomas En el carro Para que ustedes Puedan ver Cómo se adaptaría A cualquier tipo De carro Que tú tengas Pero sí me parece Algo que tenemos Que tener muy presente Recordemos Que a veces Los choques Automovilísticos Son provocados Por otras personas Y a causa De estas personas Podemos afectar A nuestro bebé De estas personas De estas personas Sí Así que bueno mis chicas, este ha sido el video de hoy Espero que más que un video probando productos raros de embarazada Sea un video donde ustedes también aprendan junto conmigo Porque yo en realidad no sabía que esto existía Y que así continuemos juntas con este proceso Que a todas nos pueden ayudar porque estoy segura que tienes alguna hermana Alguna prima, alguna sobrina que esté también en estado Y que también quiera proteger mucho a su bebé al igual que yo Nos vemos mañana con un nuevo video Así que les envío un besote grandote Muchísimas gracias por verme, por acompañarme Y estaré dándole más información sobre mi barriguita por Instagram Así que las espero por allá Un besote mis chicas y nos vemos en el próximo video Chao, chao